En la mañanera inició la conferencia del presidente Andrés Manuel y dijo que se iba a informar sobre seguridad, porque es fundamental y podamos vivir en paz y con tranquilidad. Sin eso no es posible nada, pero si no hay paz, no hay tranquilidad, no tiene sentido la vida. Así inició la conferencia. ¿Está ya por fin reconociendo que los balazos, que los abrazos no sustituyeron a los balazos? Pues no, no, no. Nada más está diciendo que están trabajando. Y vieron porque salió la encargada de seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y dice, Estamos en los niveles más bajos de los últimos siete años. Sobre los delitos de fuero federal, destaca una baja en las cifras de homicidio doloso. Estamos trabajando para dar tiros de precisión contra la delincuencia organizada. Hay una disminución de estos homicidios en los 50 municipios prioritarios. Y habla de una disminución en los feminicidios. Además destaca resultados contra el huachicoleo, la toma de casetas y el secuestro. Cero impunidad y cero corrupción. ¿Tendrán otros datos? Yo creo que sí, porque según cifras, este fin de semana fue el más violento. Doscientos veintiséis asesinatos en el fin de semana. Sí, son sus propios números. Pues sí. Entonces, ¿de qué hablan? Los feminicidios han ido al aumento. También, también. Notablemente, las agresiones en diferentes formas están en aumento. ¿De qué hablan? Entonces, ¿qué caso tiene este informe? Es que exactamente, o sea, si el informe presentara cifras semejantes a las que su propio gobierno da, diríamos, está bien, hay una disminución, pero es una realidad totalmente ajena o distinta a la que vemos aquí todos los días con cifras oficiales. Y creo que todo se resolvería, abordando esa discrepancia entre las cifras oficiales que se dan día con día y la evaluación que él presenta. Él dice, han bajado los crímenes, digamos, los asesinatos. ¿Dolosos? Sí, dolosos. ¿En cuánto? Pues, 20 respecto al año anterior. ¿Pero por qué se señala que esto, este fin de semana hubo más que en ninguna otra época de la historia del país? Hay que explicar, bueno, es que durante la semana hubo muchos menos, algo así, para que la opinión pública no encuentre con una discrepancia fundamental y le pierda confianza a toda información que dé el gobierno. Compararlos, exponerlos, y así se aclaran puntadas, decíamos nosotros. Miren, Marcos, la realidad, ¿cómo anda en Sonora? La realidad, los hechos. ¿Qué viste en Sonora? Algo espantoso, espeluznante, como para dar miedo, porque si eso le hacen a dos policías, imagínate qué puede pasar con los civiles. Y es que ayer por la tarde, como eso de las seis y media, Colonia Altar, en San Luis, Río Colorado, Sonora, sujetos portando armas largas, prácticamente un comando que viajaba en dos camionetas, pick-up, de modelo reciente, una blanca y otra negra, atacaron a los dos tripulantes de la patrulla 2189 de la Policía de Tránsito Municipal, cruce de las calles 36 y Mérida, frente a una escuela, pero prácticamente los acribillaron sin darles tiempo para defenderse a los dos uniformados, y es que les dispararon en más de 100 ocasiones. La patrulla tenía más de 100 impactos de bala, Los sicarios portaban armas largas, escapan luego de disparar contra el parabrisas y ambos costados de la patrulla. Incluso, una cámara de videovigilancia de una casa cercana captó la huida de los sicarios, y se escuchan en el video al menos dos minutos de las ráfagas de cuando estaban disparando. Allí quedaron los cuerpos sin vida de los policías de tránsito, Víctor Martínez Acosta y Gilberto Robles Cepeda, Los sicarios prófugos. Pero fíjense porque hay alguna asociación que distingue los asesinatos dolosos, no sólo los cuenta como tal, sino habla de algunos que son hechos con mayor crueldad. Y también dicen que el número de ese tipo de actos, que son extremadamente violentos, han ido en aumento. Marcos Hipólito, espántalos con lo que sucedió en Jalapa. Conste, viene Marcos Hipólito con un relato que no inventó, que es de terror, miedo, pánico. ¿Pero qué es la realidad? A ver, Marcos. Una realidad que ocurrió ayer en Jalapa, Veracruz, en un domicilio ubicado entre la colonia 6 de enero y la comunidad del Castillo, pertenece al municipio de Jalapa, pero es en las afueras hacia Paso del Toro. Sujetos armados entraron a la fuerza a una casa, es una calle de terracería, para matar de varios balazos a un hombre de 38 años de edad llamado Honorio, lo mataron frente a sus familiares. Pero no conforme escondar muerte a este hombre, lesionaron de golpes en la cabeza a su papá, Ramón, de 69 años, a su mamá, María Isabel, de 61 años, también la descalabraron. A la hermana de 34 años le amputaron el dedo meñique de la mano izquierda y todavía abusaron sexualmente a la esposa de 30 años. Los sicarios se escaparon, ya después llegan policías estatales y paramédicos de una ambulancia para atender a la familia que presenció la ejecución, pero que también arremetieron contra ellos. ¿Qué tal estos desgraciados? No solo cumplieron el asesinato, ¿de por quién iban? Llámese las razones que quiera, porque ya ven que el multihomicidio del Estado de México ya lo resolvieron, ya desarticularon a la banda, pero ahí ejecutaron a niñas. ¿El de Tultepec? Ese, las ejecutaron en la cama. Niñas. Sí, que porque los habían visto, que por eso tuvieron que matarlas. Pues aquí estos bárbaros mataron al hombre de 38 por el que iban, golpearon a sus padres, mutilaron a su hermana y violaron a su esposa. Oh, bueno. Ay, no. Para satisfacer sus ansias. ¿Tomarán algo? ¿Se fumarán algo? ¿Qué sucede? ¿O ya de plano estamos perdiendo los seres humanos la conciencia? Aunque fumen y tomen. Aunque fumen y tomen. No, ¿tienen otra cosa? Porque eso diluye la culpa. Eso que estás diciendo lo usan de pretexto para decir, pues es que andaban hasta las manitas y por eso se comportaron así. Y ahora eso es una disculpa y no debería de serlo. Anden como anden. Estos son unos psicópatas, Dora. Sí, efectivamente. No hay contacto con sus emociones. No hay contacto con la realidad. Ellos van, son sicarios, a lo que van y punto. Porque son o las víctimas o son ellos. No, pero si fueran sicarios y a lo que van y punto, mataban al hombre y se largaban. No, no, no es tan fácil. Porque hay testigos, porque muchas veces todo ese sufrimiento de los familiares lo hacen delante de la víctima o del objetivo para que sufra y vea lo que están haciendo con su familia y después lo mata. Es parte del sadismo que se implementa en este tipo de asesinatos. Unas bestias. Unas bestias. Unas bestias. Unas bestias. Unas bestias. Unas bestias. Unas bestias.